Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Disculpen las fauchas, estoy Con absolutamente nada En mi rostro Este Pero quería hacerles este video porque Ehm, desde que vi que Esta línea Que ustedes saben que yo soy loquísima Enamorada de esta línea De What and Wild Que sacó todo esto Cosmético nuevo para el 2016 Estaba loca, loca, loca Por comprarlo y me aguanté Vi muchos videos Para ver si valían la pena Y bueno Aparentemente si Todos los videos que he visto son videos Bastante buenos Perdónenme, pero Tengo que arreglar esto un poquito Este Sorry Here we go Ay, pero ahora está muy alto Ahm ¿Por qué se ve virado? ¿Por qué? Este, pero nada Yo les voy a enseñar lo que yo compré Lo compré hoy Me decidí comprarlo En este En este Ahm En este Trip Compré Les voy a mostrar Compré el iluminador Que dice Es el Catwag Pink Que es así Y vamos a abrirlo Yo algunas de estas cosas Me las voy a probar Me las voy a probar Aquí en cámara Que se chave Y como que les doy Como que una primera impresión Mira que bello Se ve esto Así De mirarla Me gustan Los dos Colores Este Como Oros Que tiene Ah, que coge la pendeja Son polvorientos Si vieron Cuando les mostré La paleta Que se veía Como que un brillo Bien bonito Encima de ellos A la vez que le pasas El dedo Se van Este es el El color más clarito Y este es el color Más cobrizo No sé si ahí se vaya A poder a ver A ver Son bien Polvorientos Pero yo sé Que ellos hicieron Ellos tenían Este mismo En una cosita así Redonda Pequeñita Y es un repackaging Um Voy a ver algo Ah, está bonito Si mezclan Todos los colores Van a Obtener Ese Ese color I don't know No sé Ahora necesito Como que Bueno eso Este costó 4.99 Compré Las dos paletas De contorno Y Y aquí Y aquí tengo Las previa Vamos a compararlas ¿Verdad? Dulce de leche ¿Dónde estás? Dulce de leche Estas son las dos dulces Estas son las dos dulces De leche Y estoy contenta Que la haya Haya cogido Las nuevas Son totalmente diferentes La otra Abril esta Esta es la Esta es la nueva Esta es la nueva Que diga Esta es la nueva Y esta es la vieja No sé si se pueden Dar de cuenta Que el contorno El lado del contorno De esta Es más rosado Y este es un poco Más Cenizo Entonces Este El polvo De este lado El iluminador Es un poco Más amarillo Y este es un poco Más rosado No sé si se puede Dar de cuenta En cámara Pero esas son Las dos dulces de leche En comparación Entonces El caramel toffee Es este Es como lo opuesto Hicieron lo opuesto Lo que se El contorno Es un poco Más Más amarillo Diría yo Más marrón Entonces Este tiene Un polvo amarillo Que esta es la nueva Y esta es la vieja Y esta tiene Es como un rosado Nunca Lo he utilizado No sé si se puede Dar de cuenta Como que no me No me Este Y son suavecitos Esta es la nueva Este es el toffee Toffee No caramel Toffee Este es el nuevo Y Y este es el viejo El nuevo Tiene más Más pigmentación Que los viejos Esos estaban A cinco dólares Cada uno Entonces Esto Estos dos Rubores Ok Yo tengo El El Perlescent Pink El Mellow Wine Fue el que se me Rompió Viejo Y También Este es uno Este es el nuevo Creo Yo nunca Lo he visto Este Son los blushes Estaban a 2.99 Cada uno Pero Pero de antemano Digo que Dice que Tienen una nueva Fórmula Pero el color Cambio por completo Porque Miren esto Estos dos Supuestamente Son los mismos Y el color Es diferente Por completo Ok Este 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 es El Formato Viejo Deje y Abro El nuevo Escucha Escucha La niña La nenita Y Este Es el nuevo Son Dos colores Totalmente Diferentes Este es Nuevo Y este Es el viejo Yo los veo Diferentes Completamente Ah no No se si Ese y yo Me compre La paleta Que ellos sacaron Que es La Coming in Latte Y de esta Vi review Y se ve Súper Súper Buena Entonces Me compre El setting spray Obviamente Me lo tenia que comprar 3 puntos De 3 Una onza Y media De producto Entonces Estaban estos Lipsticks De Fergie En Rebaja Estaban a Uno A Un 89 Estaban En rebaja Yo me compre El D Vinely Que es un Vino Con Destellitos Como Oro Que es así Y entonces Este Que se llama El Ferguson Crest Que es un Violeta Vino Algo así Entonces Fui a otro Walgreens Porque Quería ver Si conseguía Las brochas Y yo no puedo creer Lo baratas Que estaban Estas brochas Conseguí La Small Stippling Brush Así Esta estaba En 2.99 Me gusta Porque tiene Como que Ese Dent Tiene Como que Una Tú puedes Cogerla Por ahí Dice Wet n' Wild Pero Yo no la considero Suave En lo absoluto No Me gustó Mucho También Conseguí La Small Concealer Brush Esta Estaba A 99 Centavos Esta Ya lo cogería Como que Para 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 La ceja Pero Yo no sé Que la gente Me está Diendo Esto Estoy Decepciona Completo Esta Esta Es La Large Eyeshadow Brush Esta Si es Suavecita Nice Nice Estaba A 99 Centavos Esta Estaba A 99 Centavos Ofresivamente Y es La Contouring Y esta Si Que Suave Oh Yes Tiene Salor Bueno Como Algo Más I don't know Say Better Y esta Es La Small Eyeshadow Brush Y esta Un poco Más Densa Esta Se ve Que Es Buena Como Para 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 Este Como Se Lame Eso Como Para Aplicar Este La Sombra Como Que Para Empacar Ahí La Sombra 99 Centavos También Luego Conseguí El Instant Flawless Complexion Highlight El Highlighting En Concealer Hand Y de Esto Yo Vi Unos Reviews Brutales De Bueno So Este Estaba 4 9 Estaba 3 99 Entonces Este Estaba A 4 99 Que Este Es El Ultimate Brown En El Color El Más Oscuro Que Había Cogí Este Y Este Lo Voy A Abrir Porque Tengo Una Curiosidad Y Y Se Así Vamos A ver Cómo Trabal Un What the fuck Me lo regué Me lo regué por todos lados Se ve bien natural Se ve las cejas súper naturales A mí me gusta Me gustó Me gustó, me gustó Y lo último fue el El Lift Brow Dice que Te ilumina Y puedes Reshape your eyebrows Este es este lápiz Y este es en el tono Highlight My Life Yes Uh Vamos a ver ¿Quieren ver cómo se ve? Vamos a ver cómo se ve De verdad Es súper pigmentado Miren eso Qué bello Mira qué bonita Deja Uh I like De verdad Y vale 5 dólares Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí 5 dólares Dice 3.99 Costó Ok 3.99 Estoy loca Estoy loca por probar esto Pero para esto Pues tengo que hacerme Como que Este la base Y todo eso De verdad que Mira la diferencia Entre esta Y esta Esta no tiene El El pen Este Vamos a ver Y Sí, ¿verdad? ¿Vale? Sí, es Sí, sí Es Oh yeah I like Lo que voy a hacer ahora Tengo como curiosidad Uh, que polvoriento No, puede ser Ustedes pueden ver ese El iluminador No sé si se puede llegar a ver Tiene un iluminador Un iluminador bonito Pero es polvoriento Miren eso Holy crap Pierde más producto que la palabra No sé si se puede llegar a ver Pero tiene una El iluminador es bonito Yo voy a ir a probar El El dulce de leche El contorno A ver Mira Uh, con un poquito Esto sí que vale la pena comprar Oh my god Para mí Miren que bonito se ve eso I like Para mí Que este Fergie va a salir Con una línea Nueva Porque están Deshaciéndose De todos los productos De ella Eso llegó Que ella va a sacar Como que una Como productos nuevos No sé Anyway Aquí como que Quise como que Tratarlos un poquito Para que ustedes vean Si quieren que le haga Un review De alguno de estos productos Que compré Déjenme saber En la cajita De comentarios Y Nada Voy a sacarme Todo esto Ahora de la cara Estoy cansa Salí del trabajo No hace mucho Hoy es viernes 8 de febrero 8 de ¿Qué estamos hoy? 8 de Enero Y Pues nada Saben que las quiero Un montón Un montón Un montón Muchas gracias Por el apoyo Y nada Déjenme saber Si quieren ver Un tutorial Usando esta paleta O No sé Déjenme saber Estoy pensando Hacerle como que Un video Más que utilizando Wet n Wild Déjenme saber Si quieren eso Si quieren ver Algún Review De alguno De estos productos Y nada La puedo ver En un próximo video Bye